Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, para seguir derrotando la censura televisiva. Esta semana, nuestro canal de Confidencial en YouTube alcanzó la cifra de 203.000 suscriptores, lo cual significa un incremento de más de 180.000 hogares, si lo comparamos con los 20.000 suscriptores que teníamos en abril de 2018, cuando la dictadura desató la persecución contra los medios independientes. A inicio de 2019, el régimen impuso a través de Telcorp una censura por las vías de hecho contra esta semana y esta noche, al impedir que estos programas se transmitan en Canal 12, en televisión abierta y a través del sistema de cable. Y a pesar de la censura, nuevamente el número de suscriptores en el canal de YouTube continúa aumentando, hasta alcanzar esta cifra récord de 203.000. Nosotros agradecemos a toda nuestra audiencia, en Nicaragua principalmente, y también en Costa Rica, en Estados Unidos y en otros países, por su fidelidad con el periodismo de esta semana, esta noche y Confidencial, que mantiene su compromiso con la verdad, con la fiscalización del poder y la promoción del debate público. Y apelamos a su respaldo para demandar el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente está violando nuestros derechos como periodistas para divulgar información, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios disponibles sin ninguna clase de cortapisa. Y para despejar el camino hacia una reforma política que permita elecciones libres en Nicaragua, primero necesitamos que se suspenda la censura, que se libere a los 86 presos políticos que siguen en las cárceles y que se levante el Estado policial. Mientras tanto, invitamos a todos los miembros de nuestra audiencia, que aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para seguir derrotando la censura televisiva. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre el incremento en la demanda de servicios funerarios durante la crisis sanitaria, un indicador irrefutable de la expansión de la pandemia del coronavirus que sigue siendo negada por el gobierno. Les presentaremos un reporte especial desde Rivas, donde según el Ministerio de Salud no existe ningún caso de COVID-19, pero el Observatorio Ciudadano y fuentes médicas de este departamento registran ya 55 fallecidos, mientras que muchos pacientes prefieren quedarse en atención en sus casas antes que acudir al hospital o a los centros de salud. Entrevistaremos a Edmundos Barquín y Enrique Sáenz, economistas y columnistas de Radio Corporación, para analizar los resultados de la última encuesta de Sid Gallup y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Nicaragua acumula hasta el viernes 19 de junio al menos 5.957 casos de coronavirus y 1.688 muertes vinculadas a la pandemia, según el último informe del Observatorio Ciudadano COVID-19. La cifra de fallecidos es más de 26 veces superior a la oficial y es más del doble de las 813 muertes que el Ministerio de Salud proyectó para los primeros seis meses a partir de que se detectara el primer caso positivo. El profesor Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, considera que Nicaragua debe realizar al menos 2.000 pruebas diarias de COVID-19 para poder tener un control mínimo de la pandemia. En un escenario moderado, el académico proyecta un nivel de contagio en Nicaragua de 620.000 personas con COVID-19 y plantea que pueden fallecer entre 6.200 y 20.000 por coronavirus. En Bluefields, la pandemia del COVID-19 deja cuatro muertos al día de acuerdo a fuentes médicas y estiman que existen más de 2.000 casos sospechosos. Desde el inicio de la pandemia, al menos 60 personas han fallecido por COVID-19. Esta semana, en un periodo de 48 horas, los medios locales reportaron al menos 12 muertos y aunque no especifican las causas, fuentes médicas locales consideran que es una cifra alarmante en tiempos de la pandemia del COVID-19, que ya se extiende por la costa caribe de Nicaragua. 96 escritores e intelectuales del mundo mostraron su preocupación ante el despido de médicos y personal hospitalario por parte del gobierno de Daniel Ortega, solo por expresar su opinión crítica sobre el manejo de la pandemia del COVID-19, y demandaron su reintegro inmediato. Los escritores, entre ellos el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, considera que es un crimen politizar la medicina y la ciencia. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno a terminar con los actos de represión, liberar a los presos políticos, retomar el trabajo con los organismos internacionales de derechos humanos e implementar reformas que garanticen elecciones libres y transparentes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó esta semana una reunión del Consejo Permanente de este organismo para retomar el tema de Nicaragua bajo la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática. Almagro afirma que resulta urgente retomar los esfuerzos de la comunidad hemisférica para buscar el restablecimiento de condiciones democráticas que permitan la realización de elecciones transparentes. Siete de cada diez nicaragüenses consideran que el gobierno de Daniel Ortega no está actuando de manera adecuada para enfrentar la pandemia y que el país va por el rumbo equivocado. De acuerdo a la más reciente encuesta de la firma regional Sid Gallup, realizada entre el 15 de mayo y el 8 de junio. El estudio revela que si las elecciones fueran hoy, solo un 23% votaría por el Frente Sandinista, aunque el partido ganaría la elección a falta de unidad opositora y de un candidato. Hay un temor muy grande de los entrevistados con respecto a las acciones que está tomando el presidente Ortega. Dicen que no reciben información suficiente, que no hay una acción clara del gobierno con respecto a cómo contrarrestar la pandemia que se está viviendo. El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió esta semana una victoria a casi 650 mil jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, al mantener en pie el programa que desde hace ocho años les protege temporalmente de la deportación, en un enorme revés para el presidente Donald Trump. El fallo del Supremo puso fin a un limbo de casi tres años para los inmigrantes que se benefician del programa DACA y enfureció a Trump, que reconoció el fracaso de su primer intento de derogar la medida y aseguró que empezará de nuevo el proceso para reemplazarla. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora les presentamos un reporte especial desde Rivas, donde según el Ministerio de Salud no existe ningún caso de COVID-19, pero fuentes médicas y el Observatorio Ciudadano reportan 55 fallecidos. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. La mañana del martes 2 de junio, Lino Guevara llegó al Centro de Salud del municipio de Buenos Aires en Rivas con fiebre, tos persistente y sin gusto y olfato. A pesar de los síntomas visibles de la COVID-19, las autoridades del Centro de Salud diagnosticaron a Lino con infección respiratoria aguda y lo enviaron a su casa con cinco pastillas de acetominofén y una bolsita de suero. Gracias a Dios no había nadie. Yo pensaba que no estaban atendiendo, pero la realidad es que no llegue a nadie por temor. Al final me atendieron, me dio la temperatura de 38. Pasé con la doctora y ahí le empecé a contar todos los síntomas que estaba presentando y desde cuándo. Me hizo algunos exámenes de la presión, me salió la presión alta también. Más que todo me hizo muchas preguntas porque hacerme un examen directo de COVID, pues no, nunca me lo hizo. Y después de tanto como dos horas de tantas preguntas y cosas así, pues al final ella con la directora del Centro, pues me empezaron a explicar todo lo que estaba pasando y que ya sabía, obviamente. Las palabras COVID-19 o coronavirus nunca fueron pronunciadas por las doctoras del Centro de Salud. Lino sospechaba que podía estar contagiado con el virus y consultó a un amigo médico y a una enfermera. El mismo día de que yo les conté lo que estaba pasando, lo que me dijeron mis y todo eso, pero ¿qué te dieron? Me dijeron, por eso le digo, ahora se también no fue en el suelo, nada más. En ese momento ellos se vinieron, me miraron, me dijeron todo lo que tenía que hacer, si me complicaba que hiciera tal cosa. Creo que nunca fuera al hospital. Esta semana se comunicó vía WhatsApp con el doctor que atendió a Lino y este es su diagnóstico sobre la situación del paciente. Si la condición de Lino no se hubiese intervenido de una forma oportuna, no estuviéramos en el cuadro en el que estamos actualmente. Parte del éxito de mejorar los cuadros infecciosos es el tratamiento oportuno y cuando hay retardación de la terapia, pues es cuando más se manifiestan los cuadros severos o graves. Él logró llegar hasta un cuadro moderado de síntomas respiratorios. Gracias a Dios no se desaturó de forma caótica, pero sí estuvo con compromiso respiratorio. Obviamente con todos los síntomas que él tenía no fue correcto ya la eugenesia y la anosmia, o sea la pérdida de gusto y la pérdida del olfato que él ya tenía, ya son síntomas claros e ineludibles del COVID. Se debió de haber tomado alguna medida o buscado cómo realizar la prueba y tamizar a la familia. En ese momento hacer el foco de control epidemiológico, que es algo básico y sencillo de realizar. Según las pocas estadísticas del Ministerio de Salud, en Rivas no existe ningún caso de COVID-19. Sin embargo, fuentes médicas y familiares de pacientes en este departamento reportan más de 25 fallecidos. El Independiente Observatorio Ciudadano registra en Rivas 98 casos sospechosos y 48 muertes asociadas a la COVID-19. Médicos ribenses consideran que la población no está asistiendo a los centros de salud o al hospital para atenderse. Te puedo asegurar con mucha firmeza y mucha certeza de que el 80% de los pacientes se están tratando en casa de forma privada o de la forma en que ellos puedan hacerlo. He tenido pacientes de las zonas rurales que han decidido no llevar a su familiar y mejor morir en sus casas y han fallecido pacientes en sus casas en las zonas rurales. Y eso está dentro de un subregistro peligroso que no sabemos cuántas personas han actuado de esta forma. Y la falta de confianza del sistema de salud, pues esto agrava más la situación. La gente no va al hospital porque le da miedo que si lo que tiene es un Zika, si lo que tiene es un chikungunya, si lo que tiene es un dengue o si tiene una infección que dé este tipo de síntomas, como problemas respiratorios, problemas gastrointestinales, problemas a nivel febriles, automáticamente se ha encasillado como un sospechoso de COVID y se ha pasado a los pabellones de COVID. Y la gente dice, y si no lo tengo y me voy a infectar, entonces, como dice el dicho, tras de gordos hinchados, vamos por un padecimiento y salimos con otro. El departamento de Rivas cuenta con centros de salud en sus diez municipios, aunque el área COVID solo está en el Hospital Gaspar García Laviana. Según reportes de medios locales, esa área COVID abarca dos pabellones y lo que era el área de emergencia, sumando más de 50 camas. El hospital cuenta con nueve ventiladores mecánicos, cinco en el área COVID y cuatro en la unidad de cuidados intensivos. Hay una ley del bozal en todo el personal de salud. Nadie puede hablar absolutamente nada al respecto de lo que sucede en la sala COVID. Nadie tiene acceso a las pruebas, a los resultados de las pruebas que se realizan con respecto al COVID. La orientación y la información solamente se maneja a nivel de dirección, dirección del SILAIS y dirección del hospital. El Ministerio de Salud oculta los datos de los trabajadores sanitarios contagiados con el coronavirus. Sin embargo, el observatorio reporta nueve casos sospechosos de contagio en Rivas. Del personal de salud, los primeros infectados fueron enfermeros. Hubieron dos, tres enfermeras que sí estuvieron bien afectadas, pero gracias a Dios han recuperado bastante bien. Hay alguna que está con una secuela severa, con una fibrosis pulmonar irreversible y que ya tiene que ir buscando subsidio permanente, una incapacidad por esta enfermedad. La pandemia ha afectado también la economía de Rivas. Los comerciantes ribenses sobreviven de las ventas que realizan a los habitantes del lado costarricense de la frontera. Cuando había un incremento de casos, ya comenzó uno a traer más mascarilla, porque ya miramos que estábamos vendiendo. En abril ya comenzamos a vender, gracias a Dios, bastante. Y ahora esto es lo que estamos vendiendo. Porque la ropa, mire, por ejemplo, yo vendía bastante ropa. La gente que va para Costa Rica, que venía a comprar, para ir a vender allá y ahora no nos están viviendo. Usted sabe que no están entrando. Hay muchas personas de allá, por ejemplo, de Liberia, de La Cruz, cercanos a la frontera, entonces se venían aquí a hacer sus compras. Es mucho más económico que allá. Claro, obviamente no hace falta ese cliente también muchísimo. La gente no viene, porque ha habido bastantes muertos, señor. Y ahí, ¿qué hacemos nosotros si están en la casa y no comemos? Día, comemos. Día, no comemos. Yo vengo aquí a Veracruz. Se llaman los camatos donde yo vivo. Ya vengo, a pie, porque hay veces no tengo ni para los pasajes. En los municipios de San Jorge, Buenos Aires, Potosí, Belén y Altagracia, en la isla de Ometepe, la gente reclama por el incremento en el costo de los medicamentos para el tratamiento en casa de la COVID-19. Es impresionante la forma en cómo están especulando y acaparando la medicina. Se ha hecho del COP. Aquí en Nicaragua es un gran negocio. Los precios se han disparado. Una citromicina que podía costar de un laboratorio regular 20 pesos, 30 pesos, 40 córdobas. Ahora está costando 120, 150, 200, 300 córdobas. Una sola pastilla. De un paciente moderado. Y ese mismo día yo no sé cómo hicieron, porque ese medicamento es muy difícil conseguirlo, porque solo el Minsa lo tiene. No sé en realidad cómo hicieron. Y ese día ellos empezaron a darme todo el medicamento. Tenía todo. Lino Guevara es uno de los soportes económicos de su familia. Trabaja como cocinero en un bar restaurante del municipio, pero no sabe si le mantendrán la plaza. Él vive con sus dos padres, una hermana y dos sobrinos menores de edad. Durante el confinamiento, Lino ha permanecido en un pequeño cuarto de la vivienda familiar. Es algo duro estar encerrado. Y más como decía, lo que te deja el medicamento, que es tan fuerte, que yo me desespero. A veces quiero salir corriendo, tirarme por la ventana. Porque es muy difícil, muy difícil. Estar así en cuatro paredes, psicológicamente destruido. Como decía, yo no puedo dormir. Yo mínimo me vengo durmiendo a las tres, cuatro de la mañana, porque me agarra una angustia. Los nervios se me disparan. Y siento a veces como que me falta el aire, pero caigo en mi consciente de que no es así, de que es la angustia, es la ansiedad. Y me matan. Me mandaron unas pastillas para eso, pero me las bebo hasta por dos, pero no me ayudan en nada hasta el momento. Aún con los ataques de pánico y el desgaste económico que supone una atención en casa, Lino nunca pensó en buscar la asistencia hospitalaria. Todo el mundo sabe que se va al hospital. Te contagias más y te tiran como un animal ahí, encerrado, solito. Ha muerto tanta gente que todo el mundo se da cuenta. Y el que se engaña es porque quiere. Pero yo ir al hospital, es como les decía yo, yo prefiero morirme en mi casa, que ir y morir al hospital con un animal viejo perro ahí, que ni mi familia me ve. Mejor prefiero morirme aquí, encerrado. Mi miedo es complicarme más allá. Eso es lo que está ocurriendo en Rivas, donde igual que en otras partes del país, los pacientes tienen temor de acudir a los hospitales y centros de salud. Y a propósito de este departamento fronterizo con Costa Rica, el próximo domingo les presentaremos un reportaje especial desde el otro lado de la frontera, en la zona norte de Costa Rica, para contarles la historia de la pandemia y las comunidades nicaragüenses que laboran en ese país. Continuamos con el boom de la demanda de servicios funerarios durante la crisis sanitaria. En Nicaragua existen más de 60 empresas que brindan servicios funerarios en Managua y en otros departamentos del país. Durante la crisis sanitaria, la demanda de estos servicios para estas empresas y para los fabricantes de ataúdes se ha duplicado y triplicado, alcanzando su punto máximo en el mes de mayo. Iván Olivares conversó con representantes de tres de estas empresas y con un ingeniero industrial que ahora es fabricante de ataúdes y nos cuenta la historia. A partir del mes de abril, las empresas que ofrecen servicios funerarios se han convertido en un termómetro para medir el avance de la pandemia de COVID-19 en el país. Antes de esa fecha, el número de servicios era relativamente normal. Normal estábamos hablando de unos cinco o seis servicios, no más por distintas causas, que no ameritaba ningún mayor movimiento en la funeraria en cuanto a contratación de personal o de compras de determinados elementos como trajes, gafas, alcohol. A partir de abril y mayo, que es la fecha con mayor movimiento en cuanto a solicitudes de ataúd, digamos que se duplicó de 60 servicios que quizás hacíamos en el mes. Estamos hablando de 350 a 160. Y en cuanto a servicios diarios, pues alrededor de 12 o 15 diarios. Bueno, lo normal, poca cantidad de servicios en una cantidad de dos, de tres. Lo normal, eso era lo normal al día. El mes de mayo fue un mes impresionante para nosotros en la cantidad de demandas que tuvimos. Eso se duplicó, se triplicó, de venir de dos a tres servicios hasta diez servicios a atender en un solo día. Un día normal en esta funeraria era la venta de por lo menos tres ataúdes en el día. Lo que ha cambiado ahora es que en un día esta funeraria ahora vende entre cinco a seis ataúdes diarios. La funeraria La Católica y La Auxiliadora, con seis décadas en el mercado, solo registra otras dos épocas en las que tuvo que atender tantas defunciones. Estamos hablando en la historia de terremotos, la crisis de los 80, pues por la crisis de los materiales, la guerra. Creo que son las épocas con más augustias. Y ahora, pues con esto de la pandemia del coronavirus. Después de haber visto tantos certificados de defunción, las empresas funerarias no tienen duda acerca de la causa que está detrás del incremento en el número de muertes. Sí, mira, la mayoría de servicios que nosotros atendimos fue por neumonía. Hubieron casos que estaban registrados en su acta de defunción del hospital que decía, pues, COVID-19, pero la mayoría fue por causa, alguna causa respiratoria. Y nosotros, pues, de manera responsable tuvimos que aplicar el protocolo, ¿verdad?, por protección a la familia o protección nuestra también. Causa, bueno, los hospitales, pues, solo han puesto neumonía típica en el mundo de los casos, o a veces infarto. Son creo que las dos causas más principales. En este caso, a la pandemia, debido al alto contagio que tiene este virus, a que, pues, desgraciadamente no se han tomado medidas todavía de precaución. Aunque hay gente que voluntariamente se está quedando en su casa y toma sus medidas. La demanda de servicios fue tan grande que el ingeniero Ricardo López, con experiencia trabajando la madera, se dedicó a fabricar ataúdes. Un día me llamaron de una funeraria, que si era cierto que estaba vendiendo ataúdes, y, pues, les dije que no. Al día siguiente me llamaron de otra funeraria, volviendo a hacer la misma consulta, y yo les dije que no. Para no alcanzar el cuento, al día tres me volvieron a llamar de una funeraria número tres, y, pues, les dije, te voy a hacer el presupuesto. Entonces, hice el presupuesto y, pues, no lo aprobaron. O sea, lo aprobaron y empezamos a trabajar, y sacamos nuestro primer pedido, primero de una muestra, y después una tanda de 10 unidades, la siguiente semana otra tanda de 10 unidades, y ahorita estamos viendo la posibilidad de sacar de 60 a 80 unidades. ¿En una semana? En una semana. Otros fabricantes de ataúdes corroboran el incremento que ha experimentado la demanda. En la bodega de este taller había 400 ataúdes hace unas semanas. Ahora solo quedan 40. Por semana, por lo menos la producción de nosotros diaria en una semana normal, en tiempos normales, podría alcanzar a 10, a 15 ataúdes diarios, ya puestos para la venta. Ahora, por producción, ya por demasiada demanda, estamos casi llegando a las 25 cajas diarias, listas para vender, y hayamos incrementado la producción en bruto de las cajas también. Los funerales aplican protocolos especiales de protección durante la pandemia, tanto en sus salones de violación como en los actos de sepelio cuando atienden a domicilio. Vemos el acta de función y analizamos si son casos respiratorios. Nosotros lo catalogamos como un posible caso de coronavirus y nosotros tomamos nuestras propias medidas. Le decimos al cliente, obviamente, pues, porque ha habido casos donde la gente piensa, pues, de que no es el virus lo que está causando, la muerte de la persona. Entonces, nosotros le pedimos permiso, pues, de ir con nosotros con nuestros trajes porque a veces la gente se molesta. Como consecuencia de la nueva demanda, las funerarias tuvieron que contratar a más personal para brindar servicios con mayores exigencias sanitarias. Fuimos viendo igualmente las necesidades, acoplando un poco el personal que ya teníamos y contratamos más personas para la seguridad, para aplicar los protocolos y, pues, para también atender, pues, las necesidades también en vehículos. También tuvimos que cumplir, pues, con esa demanda. Sí, la carga de trabajo se incrementó, ¿verdad? Como les repito, de tres o de seis servicios se hace el doble diario. Eso implica también que se carga la jornada laboral de los trabajadores que brindan ese servicio. Se han tenido que salir nueve, diez de la noche a veces, incluso, con tal de poder brindar los servicios. Tuvimos un tiempo en que nos habíamos quedado sin ato de suficientes para brindar el servicio. Entonces, debido a que el número de trabajadores que teníamos no daba abasto, pues, para producir a lo que la demanda está exiguiendo. Entonces, se tuvo que contratar más personal para poder cumplir con esa demanda. Sí, hemos incrementado el personal de trabajo en el área de producción de ataúdes, ya sean carpinteros, pulidores. El incremento en la demanda de ataúdes también incrementó el costo de las materias primas. La materia prima, ahorita casi la mayoría de lugares que venden materia prima a precios justos y accesibles, están colapsados, no tienen materiales. Hay ferreterías que normalmente yo podía comprar 400 láminas sin problema. Hallar 30 láminas de fibragan o de playwood es casi misión imposible. En cuanto a los materiales, pues, hay material disponible, pero todos los precios de la materia prima se han incrementado. ¿Qué tanto? En cuanto a madera, pintura, en un 50% más o menos. Pues, ahorita por la demanda que ha habido de demasiados ataúdes, los precios han incrementado. Y eso ha hecho que el valor de la caja sea el doble. Si antes un ataúd costaba alrededor de unos 8 mil córdobas solo la caja, ahora anda costando, solo la caja o el ataúd anda costando por los 16 mil córdobas. Y aunque las funerarias tuvieron un crecimiento acelerado de sus ventas, lamentan la tragedia que ha caído sobre la nación nicaragüense. Parecía irónico lo que voy a decir, pero nosotros quisiéramos que esto volviera a la normalidad. Porque, pues, nosotros vemos el dolor de la familia y, pues, es una situación bastante difícil la que estamos pasando. Y el mundo entero, pues, no solamente Nicaragua, pues, el mundo entero. Estamos en medio de una pandemia de alcance global y, pues, no es extraño de que por mi casa o por la casa de enfrente de los muchachos del taller pasen más de uno o dos entierros al día. O sea, la cosa está seria. Es de cuidado. Esa es la historia del boom de los servicios funerarios durante la pandemia en la que únicamente hemos presentado una muestra de tres de las 60 empresas que brindan esta clase de servicios en el país. Continuamos con el mundo Jarkin y Enrique Sáenz y los resultados de la última encuesta de Sid Gallo. Y para analizar los resultados de la última encuesta de Sid Gallo, que se realizó entre el 15 de mayo y el 8 de junio entre 1,828 personas en Nicaragua a través de teléfonos celulares, nos comunicamos con Edmundo Jarkin y Enrique Sáenz, ambos economistas y coautores del libro Nicaragua, el cambio azul y blanco. Un nuevo libro coordinado por Edmundo Jarkin que será presentado el martes 30 de junio. Enrique, la última encuesta de Sid Gallo revela que el 70% de los nicaragüenses considera que el gobierno no ha actuado de forma apropiada frente al coronavirus y para prevenir la pandemia. Solamente el 25% aprueba la actuación del gobierno. ¿Se puede derivar de este estado de opinión una conclusión política sobre la situación del gobierno hoy? No solo sobre esa pregunta, Carlos Fernando. Hay varias otras preguntas que repiten ese 70% o más. Por ejemplo, cuando preguntan por qué rumbo va a Nicaragua, más del 70% marca que va por el rumbo equivocado. Cuando preguntan si desean o piensan que las elecciones pueden cambiar el rumbo del país, igualmente aproximadamente el 70% se pronuncia en la misma dirección. No solo en el tema de la pandemia, en varios otros temas, aproximadamente el 70% o más se pronuncia en contra del régimen de Ortega, de tal forma que aún en condiciones de represión, que tres, al menos tres de cada cuatro nicaragüenses, exprese rechazo al régimen, me parece que es el dato más relevante de la encuesta. Mundo, cuando a la gente le preguntan cuál es el principal problema del país hoy, un tercio, el 31% dice que es la pandemia, el 21% dice la falta de fuentes de trabajo y de temas económicos, pero por primera vez el 14% dice el problema es el gobierno de Ortega. ¿Significa esto que la pandemia, la crisis política, podrían predominar sobre los problemas económicos? No solamente ese porcentaje habla realmente críticamente del régimen de Ortega, sino que habría que sumar a eso la preocupación que manifiestan en la encuesta sobre la ausencia de libertad de expresión. De tal manera de que coincido absolutamente con lo que ha señalado Enrique Saen, aproximadamente las dos terceras partes y más de la población rechaza al régimen de Ortega y además no siente que con el régimen de Ortega pueda haber solución a los problemas que ha identificado la población. Sin embargo, como la misma encuesta apunta, por lo menos uno de cada tres personas en algunas respuestas un 33% aprueba al régimen. Y esa tendencia se ha mantenido más o menos constante desde la crisis de 2018 cuando se produjo el primer y gran desplome político del régimen. ¿Cuál es la solidez política? ¿Cuál es el origen de la solidez política de ese apoyo a Ortega? Bueno, a mí me parece que hay dos elementos ahí. Primero, que igual que el 70% y más se repite en distintos temas, este 23% también se repite en distintos temas. Desde la credibilidad al Consejo Supremo Electoral, el 23% dice que es creíble, que si van a haber elecciones libres, el 23% dice que van a haber elecciones libres. O sea, es consistente también esa respuesta. Y aquí, bueno, hay bastante de percepción, porque a pesar de que una minoría cohesionada con un liderazgo en el que creen, la realidad es que hay, como decía, mucho de percepción, porque la mayor parte de la población, a pesar que son minoría, lo ven como un partido fuerte. Lo que significa que aquí tiene que ver mucho la imagen de poder que refleja el régimen, aunque su respaldo sea minoritario. Déjeme agregar dos datos más a lo que ha dicho ahorita Enrique Saez. El 24% simpatiza con el Frente Sandinista. El 23% estaría dispuesto a votar si las elecciones fueran hoy. Y sin embargo, estamos en un momento de crisis sanitaria. Alguna gente dice que Ortega ha engañado a sus propios partidarios. Se han producido decesos, contagios dentro del propio Frente Sandinista. ¿Indicaría esto, que este es un apoyo inamovible incluso al margen de la tragedia del coronavirus? Yo creo que el hecho de que un 23, 24% aproximadamente marque como su preferencia al Frente Sandinista no significa eso de que todo mundo respalde al régimen de Ortega. Es decir, no todos los que expresan su preferencia por el Frente Sandinista necesariamente aprueban el régimen de Daniel Ortega o lo que es el encabezamiento por ese régimen que es responsabilidad fundamentalmente de Daniel Ortega y de su esposa. Yo creo que esta es una distinción muy importante porque desde la otra perspectiva, desde la oposición, la gran pregunta es ¿se trata únicamente de derrotar electoralmente al régimen de Ortega? Cuestión que es totalmente posible. o se trata también de desmontar a la dictadura que es expresión del régimen de Ortega. Yo creo que esto tiene muchísimo, pero muchísimo que ver con la polarización que algunos tratan de recuperar y emblematizar entre sandinismo y antisandinismo. Si únicamente se trata de derrotar electoralmente a Ortega, correcto. Pero si se trata de desmontar a la dictadura, hay que aplastarlo electoralmente y eso tiene enormes implicancias en cuanto a si convocar o no convocar al importante sector que se identifica como sandinista, más allá de los que expresan su preferencia por el Frente Sandinista. Vamos al tema de las condiciones electorales que ya mencionó antes Enrique. La encuesta dice que hay más personas en comparación con lo que midieron en el mes de enero que estarían dispuestos a participar en las elecciones hasta un 68%, pero la mayoría dice que no cree que serán libres, que no confían en el Consejo Supremo Electoral y que demandan en casi un 78% ese que quieren que haya observadores internacionales. La encuesta no preguntó qué pasaría si no hay reforma electoral. Te traslado la pregunta, Enrique, ¿votaría la gente ese 68% que quiere votar si no hay condiciones para que se cuenten los votos? A mí me parece que ese es el mundo ideal, aparentemente, para Daniel Ortega, pero esa sería la condición del 2016 y ya la inmensa mayoría de los nicaragüenses expresó su opinión frente a un circo electoral porque unas elecciones al gusto y antojo de Ortega, es decir, sin reformas electorales o con reformas cosméticas, es reeditar el 2016 y ya en esa oportunidad la inmensa mayoría de los nicaragüenses se expresaron en un no rotundo. Y yo observo mucha semejanza entre quienes no creen que vaya a haber elecciones libres y el porcentaje de abstención que se midió o que se acreditó en el 2016. La encuesta dice que el Frente Sandinista es la principal minoría política del país, la mejor organizada. El 24% de los electores o de los encuestados simpatizan con el FSLN, pero hay un 64% que dice que no simpatiza con ningún partido político, a pesar de que han surgido diferentes movimientos después de la rebelión de abril y están también los partidos políticos tradicionales, unos inscritos y otros no inscritos. ¿Qué interpretación se puede hacer hoy en estas condiciones políticas de ese 64% que no tiene simpatías por un partido político mundo? Bueno, me parece a mí que esto es consecuencia de la dictadura, porque excluyó drásticamente la posibilidad de participación electoral, de tal manera que a mí no me extraña en absoluto que las dos terceras partes no expresen preferencia por ningún partido político, independientemente del miedo que se ha perdido. Ojo, que el miedo se ha perdido, pero independientemente de ese eventual miedo, no me extraña en absoluto porque ha sido consustancial a la dictadura la exclusión política de todos los procesos electorales y además que esos procesos electorales fueron fraudulentos desde la unidad de la oposición en las elecciones municipales del 2008 en que aplastamos a Ortega en diversas municipalidades que normalmente el Frente Sandinista o Ortega ganaba en el caso de las elecciones en el 2011, los observadores de la Unión Europea y de la OEA dijeron que eran imposibles establecer o corroborar los resultados que se atribuyó Daniel Ortega en las elecciones del 2011. Enrique, vamos a la pregunta clave de la encuesta. Dice, si en este momento usted tuviera que votar, y estamos partiendo de la premisa o derecho real, que no hay reforma electoral cuando le hacen esta pregunta a los ciudadanos. Le dice, si tuviera que votar hoy, ¿por qué partido votaría? El 41% dice por ninguno. Por el Frente Sandinista dice 23%. Por la Unidad Nacional Azul y Blanco, 10%. Alianza Cívica, 5%. PLC, 3%. C por L, 2%. Creo que el PRI y ALN tienen 1% cada uno y no responde la pregunta. El 13%. ¿Qué conclusión se puede sacar de este escenario político actual? De, por una parte, la mayoría dice que vota por ningún partido. El Frente Sandinista es la minoría más grande y luego se produce esta dispersión. Sí, bueno, yo relaciono esa pregunta y la respuesta con la otra pregunta sobre las preferencias políticas, donde el Frente Sandinista vuelve a mostrar 23%, la Unidad Azul y Blanco, 5%, el PLC, 3%, C por L, 2% y la Alianza Cívica, 1%. Y a mí me parece que esa es la gran paradoja que muestra la encuesta y la gran lección que Ortega tiene a la gran mayoría de la población en contra. Es opositora al régimen de Ortega. Pero esa oposición al régimen de Ortega no se traslada en respaldo a las organizaciones que se reivindican a sí mismas como opositoras. Y uno se preguntaría, ¿y por qué este 70% que adversa a Ortega no respalda a las organizaciones que adversan a Ortega? Y a mí me parece que hay varias explicaciones que habría que adelantar para debatir, ¿verdad? Una, que los problemas de la gente están clarísimos. Antes de la pandemia, el desempleo, el subempleo, la crisis socioeconómica, la pobreza. Después viene la pandemia y, sin embargo, el debate político gira en torno a reformas electorales. Así hay, si no hay, a los mecanismos para tomar decisiones frente a unos cargos ilusorios, ¿verdad? Entonces, si un pequeño empresario que tiene que pagar la nómina, que tiene que pagar el seguro, que tiene que pagar el banco, que tiene problemas con la venta, ¿qué le importa? ¿Verdad? Esas discusiones de cómo van a tomar decisiones. Ese es un punto. Y lo otro, yo tengo que decirlo también, por lo menos con todas sus letras, mi opinión. A mí me parece que fue un tremendo error que la coalición, cuando inició su lanzamiento, incorporara ahí al PLC y a otros partidos políticos que la inmensa mayoría de la población desde hace varios años ha rechazado y con mucha mayor contundencia después de abril. Entonces, meterlo a todos en el mismo saco contaminó y además contaminó la agenda. Entonces, frente a un desempleado, un subempleado, un pequeño y mediano empresario, pues todos son más de lo mismo. En consecuencia, a mí, lo que me revela es que hay un gran vacío. Y es lo que uno escucha, lo que ve, lo que toca en términos de una opción política alternativa real al poder de Ortega. Pero lo que la gente está demandando a las distintas fuerzas políticas, a los movimientos que surgieron en la rebelión de abril, a los gremios empresariales, a distintos grupos, es que apoyen una unidad nacional, que apoyen un movimiento político que presente un plan de lucha y que presente una alternativa para cambiar políticamente el país. Si uno ve las partes que aparecen ahí, bueno, si se suman esas partes, llegarían al 18%. La pregunta es, ¿cuál es el potencial político que tendría un proyecto de unidad nacional opositora si esto es con lo viable en el mundo? Yo creo que el potencial de esa unidad nacional, pero tiene que ser verdaderamente opositora, es gigantesco. Y yo creo, precisamente, a propósito de la pregunta que me hacía antes, ¿se trata únicamente de derrotar a Ortega para que siga gobernando desde abajo, o se trata de desmontar a la dictadura? Yo creo que desde esa perspectiva lo que se trata es de desmontar a la dictadura. Precisamente estaba escuchando recientemente cómo se está enjuiciando a la alcaldesa de Camuapa y a la alcaldesa de Buibuilí, Ginotega. Es decir, el control de Ortega del Poder Judicial solamente es compatible con el hecho de que aplastemos a Ortega y ganemos mayoría calificada para empezar a desmontar esa dictadura. ¿Cuál es la secuencia política de las distintas fuerzas que están en este debate, en esta crisis interna, de los que se conoce, por lo menos de la coalición, que no termina de cuajar como proyecto político de unidad? Y por el otro lado, otras fuerzas que aparentemente están buscando otro tipo de alternativas. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿Es primero un plan de lucha, es la organización, es la casilla, es la selección de candidatos? Sí, aquí me parece que se han construido una serie de mitos que es indispensable desmontar. Primer mito, el tema de la casilla. Señores, en las condiciones actuales no hay ninguna casilla que segura. Todas las casillas dependen de la voluntad de Ortega. No hay ninguna casilla más sólida que otra. Tal vez la única solidez será la mayor cercanía que tenga con Ortega. La otra, el otro mito ha sido con la unidad. Se ha interpretado que la unidad tiene que ser exhaustiva y abarcar a Raimundo y todo el mundo independientemente del nivel de contaminación que tenga. A mí me parece que eso es un mito. No ocurrió en el 79, no ocurrió en el 90, no ocurrió en el 96. Siempre hubo un grupo que hizo un planteamiento sólido, fue coherente con ese planteamiento, despertó la confianza, independientemente de la orientación o el desenlace que tuvo después. Y la gente se sedujo alrededor de ese planteamiento y no por cuánto abarcaba. Entonces, en este caso, me parece que hay que desmontar esos dos mitos. Mundo hacía referencia al 2008. Se construyó incluso hasta una consigna. Todos contra Ortega. Y ahí íbamos, efectivamente, una gran mayoría, respaldando incluso la casilla del PLC. Derrotamos a Ortega en Managua en una cantidad de municipios, pero el representante legal era Wilfredo Navarro. Y el PLC tenía el control y negoció con Ortega y entregó. Y se repartieron las alcaldías con Ortega. Entonces, aquí hay un tema central también, que no lo hemos hablado y no lo pregunta la encuesta, que es el tema de la confianza. La confianza en los liderazgos, la confianza en las organizaciones y la confianza en las opciones políticas. Esta semana nuevamente se puso en el radar internacional la crisis política de Nicaragua, la crisis de derechos humanos. Se produjo una condena en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Está nuevamente en la agenda del Consejo Permanente de la OEA. La crisis de Nicaragua, ¿tiene en el mundo alguna incidencia el factor externo para lograr las grandes demandas que tiene hoy el pueblo de Nicaragua como requisitos para cualquier elección? Que es, por ejemplo, la liberación de los presos políticos y lograr una reforma electoral. Definitivamente que el sector externo tiene que conservar su unidad y mucho de la unidad del sector externo de la comunidad internacional va a depender de la unidad que manifieste la verdadera oposición en Nicaragua. En este sentido, yo creo que hay que tomar en consideración, a propósito de lo que señaló Enrique, de que la supuesta participación en una u otra casilla jurídica, que hay que señalar a propósito la carta de Almagro al Consejo Permanente, así lo reconoce al asumir todas las condiciones establecidas por la Asamblea General de la OEA en Medellín, en el tema de que se debe garantizar la libre participación de todos los partidos políticos independientemente de si tienen o no tienen personería jurídica. De tal manera que, a propósito de eso, la verdadera oposición tiene que ir a buscar su propia casilla jurídica para participar en las elecciones del 2021. Eso es lo que dice Almagro, y posiblemente podrán encontrar 18 votos o más en el Consejo Permanente de la OEA, pero ¿puede una declaración externa, una presión externa por sí sola, despejar el camino para una reforma electoral si no hay una verdadera presión nacional? Definitivamente, yo creo que la unidad de la presión nacional con la unidad de la comunidad internacional, y hay que señalar lo siguiente, estos pronunciamientos son el anticipo de acciones que van a venir por parte de la comunidad internacional para reforzar la verdadera posición de la oposición en el sentido de tener elecciones genuinamente democráticas en el próximo año. Enrique, estamos hablando sobre la base de conjeturas, de supuestos. No hay ninguna voluntad política de parte del régimen de permitir o favorecer una verdadera reforma electoral. El régimen, hasta hoy, la única señal que ha dado es que va a hacer su propio acomodamiento cosmético con los partidos colaboracionistas en el Parlamento para decidir si va o no a elecciones en 2021 o incluso en otro momento. Así es, y por eso a lo que decía Mundo, yo le agrego otra sincronización y es entre la oposición a Ortega, ese más del 70%, y las organizaciones que efectivamente quieren un cambio democrático. Y a mí me parece que la gran lección de la encuesta creo que se cometería un error garrafal despreciar esta encuesta, subestimarla, ningunearla, creo que se pueden extraer lecciones importantes para rectificar el camino. Y la primera lección es cómo interpretar efectivamente los intereses, la angustia de la gente y acercarse a ellos, ¿verdad? A los problemas de la población. En segundo lugar, cómo juntar a las fuerzas efectivamente comprometidas con el cambio democrático. Porque hay que decirlo, una cosa es ser opositor a Ortega y otra cosa es querer un cambio democrático. Son dos cosas distintas. Esto es lo primero, y la teoría política y la práctica política elemental te dice que vos te juntás primero con tus afines y después vas sumando al otro. No empezás por sumar los extremos, erosionando tu centro de apoyo. De tal forma de que creo que hay muchas lecciones que aprender aquí y que cometerían un gran error si desprecian esta encuesta, que creo que se aproxima muchísimo a lo que uno ve, escucha en distintos sectores y por distintos medios. Eso es lo que dicen Edmundo Jarkín y Enrique Sáenz, coautores del libro Nicaragua, El Cambio, Azul y Blanco, que será presentado el martes 30 de junio. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié, el fallido líder de la contra, Edén Pastora. Ah, no, perdón, ese no es el principio. El que prometió dragar el río San Juan y metió a Nicaragua en un conflicto limítrofe con Costa Rica que costó varios millones de dólares cuando perdimos un caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. No, eso es casi al final. Perdón. El promotor de los paramilitares y la represión sangrienta del 2018. Ah, no, ese es el final. El comandante Cero, que se quitó la pañoleta para robarle el show a los otros 20 guerrilleros que participaron en el asalto al Palacio Nacional, falleció en Nicaragua de causas desconocidas en fecha no determinada durante la pandemia del coronavirus. Perdón. Mis notas están desordenadas porque contraté al asistente de la compañera Rosario que despidió a la semana pasada. Y a propósito de la compañera, ¿qué dice ella de la muerte de Edén Pastora? Hoy, martes 16 de junio, pasa, hace su tránsito a otro plano vibrante y esperanzado de vida, nuestro querido compañero comandante Cero, Edén Pastora. Edén Pastora Gómez. Y la leyenda crece y Edén Pastora nace hoy en el cielo eterno de los héroes. ¿Son cosas mías o no suena acongojada? Pasa a ese otro plano vibrante, decíamos, esperanzado de vida, a esos paraísos que Dios tiene reservados para el ser humano que entrega sus mejores esfuerzos, todo su corazón, para amar y servir al prójimo. ¿Saben? Si ese otro plano de vida es tan búfalo como la compañera Rosario nos quiere hacer creer, ¿por qué el comandante Ortega le tiene tanto apego a este plano de vida? Hasta el extremo que está haciendo cuarentena en el búnker del Carmen desde antes de que apareciera la pandemia del coronavirus. La buena noticia es que no es muy difícil pasar a ese otro extraordinario plano de vida. Lo único que tienen que hacer es ir a una de esas actividades multitudinarias que la compañera le receta a la base sandinista, pero claro, a las cuales ellos nunca van. Gánense un premio. ¿Cuándo fue la última vez que vieron al comandante y la compañera en una actividad de masas? O por lo menos en la calle. Exacto. El último reporte del MinSA asegura que Nicaragua acumula 1,823 casos de COVID-19 y un total de 64 muertes desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, días antes, el Colegio de Contadores Públicos emitió un comunicado lamentando la muerte de 15 agremiados y 16 familiares, es decir, 31 personas en total. O sea que, si le creemos al MinSA, ¿la mitad de las muertes pertenecen a un solo gremio? Eso no puede ser. Yo no sé ustedes, pero si de números se trata, le creo más a los contadores. El sandinismo-orteguismo nunca ha sido bueno sacando cuentas. Hoy en la tarde nosotros hemos realizado pruebas de COVID-19. A las personas que lo ameritaban, todas han resultado positivas. Nos mantenemos con dos casos positivos. Nunca sabremos cuántos nicaragüenses murieron y morirán en la pandemia del coronavirus. De la misma manera que nunca sabremos cuántos murieron en la guerra civil de los ochentas. Y sí, fue una guerra civil, porque ambos bandos eran ciudadanos nicaragüenses. Acuérdense, hasta habían sandinistas en la contra. Pero volviendo a la pandemia del momento, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 en Nicaragua reporta casi 6.000 casos sospechosos y más de 1.600 muertes. Pero claro, esos números no le importan al comandante. El único número que le importa es el 23. Según la última encuesta de Sid Gallup, ese es el porcentaje de la población nicaragüense que votaría por Ortega Murillo, a pesar de que en el 2018 desataron una ola represiva que costó la vida de más de 300 ciudadanos y envió a más de 100.000 al exilio. 23% que ve la manera en que manejan la pandemia del coronavirus y dicen, sí, eso me parece razonable. Pero pongan su barba en remojo, porque si de cuidarlos se trata, no les estarían recetando actividades de masas y entierros expresa a los parientes que se les mueren. Antes de que venga la vacuna contra el coronavirus, ese 23% también es susceptible de mermarse por neumonía o cualquier otra enfermedad respiratoria que misteriosamente no se cura con cuido responsable y amoroso. Algo me dice que el comandante no necesita ese 23% de votos para mantenerse en el poder. Esta semana el comandante Ortega sufrió un ataque viral que sí le preocupa. Es el escrutinio internacional. En la OEA, Luis Almagro convocó al Consejo Permanente para debatir el problema de Nicaragua. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó las permanentes violaciones del régimen de Ortega. El Senado de Estados Unidos aprobó una resolución para conminar a Ortega a liberar a los presos políticos y restablecer medidas que conduzcan a la democracia. Compañeros del 23%, no sé qué más señales necesitan. Aún están a tiempo de recapacitar. Falta un mes para el próximo evento de extinción masiva. Perdón, quise decir el 19 de julio. No vayan, es mejor no enfermarse. Pero claro, el FSLN cuenta con un arma secreta. Los videos de Carlos Emilio López. Para enviar el mensaje subliminal de que los hospitales de Nicaragua son tan buenos que no hay problema con enfermarse con la peste del siglo XXI. En Nicaragua existe una red hospitalaria de 77 hospitales. ¡Ey! Un momento. Carlos Emilio no está en ese lugar. Esa es una foto proyectada en una pantalla verde. Es un truco barato que cualquiera puede hacer. Más es ese meme más grande, como Carlos Emilio. Y ahora cinco libras menos. Así está mejor. En su video de siete minutos y medio, Carlos Emilio nunca menciona el coronavirus, pero toda la gente que encuentra lleva mascarilla. Y él también. Al mejor estilo de un presentador de televisión de los años setentas. No muestra los rótulos en los lugares donde sí hizo acto de presencia. Pobrense, le va a caer el brazo. Pero lo más aterrador del video viene al final. Creo que los trabajadores de la salud preferirían, no sé, quizá equipo de protección apropiado para tratar el coronavirus y que reintegren a sus compañeros de trabajo que fueron despedidos por reclamar sus derechos. Pero tendrán que conformarse con otro video de Carlos Emilio. Es como una franquicia de Marvel. Tienen varias entregas y efectos especiales. Lo que casi no tienen es público. Este video tiene un poco más de 3.000 reproducciones. Creo que el nivel de compromiso de ese 23% es muy desigual. No les da pena votar por un genocida. Pero ver un video de Carlos Emilio es una raya que no cruzarán. Nuestro gobierno hace realidad el derecho a la salud. Que no se diga que no tienen valores revolucionarios. Cuídense del coronavirus. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición de esta semana. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nica. Recuerden que ya son más de 203.000 suscriptores, pero necesitamos un respaldo para demandar la suspensión de la censura, la liberación de los presos políticos y el levantamiento del Estado policial para que se restituya el derecho constitucional de libertad de prensa. Y este programa puede ser difundido a través de la televisión abierta y el sistema de cable, porque es un derecho constitucional el libre acceso a la información sin ninguna clase de corta pisa por parte del Estado. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches. ¡Gracias!